Hola, hola mi linda gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, aquí como siempre traiéndole buenas aplicaciones y novedades, en esta oportunidad le vengo a traer un maravilloso juego premium, ok, que está muy padre, está bien chévere este juego. Le voy a dejar ahí en la descripción un link directo para que se puedan descargar mediante Mega este juego premium, ok, el juego se llama Banana Kong, es este de aquí, ok, que es un juego muy adictivo, muy bueno, bien chévere, bien padre. Ahora lo voy a pasar a mostrar, pero primero decirle que por favor suscríbanse, activen la campanita, si eres nuevo y primera vez mira mis videos, te invito a que te suscribas, completamente gratis, no te cuesta nada. Activa la campanita, deja tu poderoso like y comparte el video, ok. Bueno, voy a pasar a mostrarles el juego, la verdad que a mi me ha encantado, ahí está, este es el juego, yo sé que le va a encantar mucho, este es un juego premium, se trata de que tienes que ir a recoger bananas, puedes escoger este animalito, que es un leopardo, para descargar el juego, la verdad que es un juego muy adictivo, si tú quieres matar el tiempo, te has aburrido, quieres distraerte en un buenísimo juego, te recomiendo que este es una muy buena opción, ok, ahí está, ya es cuestión de que se acostumbren al juego como en todo, ahí está, la verdad que lo recomiendo al 100%, pero con este, como ya está premium desbloqueado, van a tener vidas ilimitadas, ok, el juego se trata de recoger la mayor cantidad de bananas, ahí está, ahí está, tienen que recoger la mayor cantidad de bananas, y pasar de niveles, ok, les recomiendo bastante este juego, aquí van a tener otras entradas, que ya, mientras van jugando, van a ir descubriendo, ok, van a tener que pasar obstáculos, van a tener que bajar sobre el agua, la verdad lo recomiendo este juego al 100%, ok, la verdad que este juego al 100%, ok, si te sientes muy aburrido, te recomiendo mucho, que este juego, te va a quitar el aburrimiento, bueno amigos, yo creo que con eso es suficiente, como les digo, tienen vidas ilimitadas, ok, es suficiente, y yo creo que con eso ya, le repito que ahí debajo del, en la descripción del video, voy a dejar un link directo para que puedan ir a Mega y descargarse este juego, que está completamente desbloqueado, tienen vidas ilimitadas, ok, si te sientes aburrido, este juego es ideal para matar tu aburrimiento, sin más que decir, me despido, solamente repartirle que por favor suscríbete, comparte el video, deja tu me gusta, ok, de esa manera me apoyas, es ir trayendo buenas aplicaciones y novedades, un abrazo, cuídense, bye.